En serio, creí que estaba perdiendo la cabeza, que eso no me podía pasar a mí. Era imposible que fuese real. No teníamos un cadáver, ni una escena del crimen identificada, ni testigos, ni tan siquiera una confesión. La policía creía que una operación encubierta sería el modo perfecto de avanzar en la investigación. Por supuesto, todo era un simple montaje. Quien enviaba las cartas estaba esforzando mucho en conseguir que no lo identificásemos. A cada día que pasaba, aumentaba nuestra preocupación. 27 de abril de 2002, en Brandon, Manitoba. En esta pequeña comunidad, perdida en el corazón de las praderas canadienses, Darcy Chorni y su exmujer, Debra, denuncian la desaparición de su hija Erin, de 18 años. La joven trabaja en un establecimiento de netizá en seco y reparte su tiempo entre ambos padres. Pero ya hace seis días, desde la última vez que Debra vio a Erin, el 21 de abril. Erin vino a mi piso aquel día. En esa época estaba viviendo con su padre, así que simplemente vino a pasar un par de días. Disfrutamos de una cena muy agradable y Leslie y ella pasaron un buen rato juntas. Parecía disfrutar de pasar el tiempo en familia. Erin Chorni era una adolescente normal y corriente. Le gustaba ser popular. Participaba en actividades sociales con sus amigas. Le gustaba ir al cine, a centros comerciales, hablar por teléfono, mandar mensajes. Era bastante extrovertida. Estaba pasándolo un poco mal. Era algo rebelde y quería pasar más tiempo con sus amigos. Se centraba mucho en sí misma. Pero, pese a todo, le gustaba estar con la familia. La llamaron sobre las siete de la tarde. Erin me dijo que iba a tomar algo con un amigo y me pareció bien. No pensé nada raro, porque me parecía que estaba de buen humor y, como no se puso ningún vestido llamativo ni se maquilló, no me parecía que fuese a ir a una fiesta. De verdad que creí que iba a volver. Aquella noche la acompañé a la puerta, cuando estaba a punto de salir. Esperamos a que llegase el coche que la venía a buscar y charlamos un poco. No quería que se fuese. Al irse, me dio un gran abrazo y me dijo que me quería, que volvería pronto. Erin y Leslie tenían una relación muy estrecha desde que su padre y John nos separamos, cuando tenía ocho años. Erin no regresa aquella noche a la hora acordada. Su madre, antes que preocuparse, se enfada. Era algo que ya había hecho antes. Quedaba con sus amigas o se encontraba con alguien y decidían ir a algún sitio, por lo que acababa llegando más tarde de lo habitual. Por tanto, no nos preocupamos en un principio. A Erin le encantaba salir de fiesta, le encantaba relacionarse con la gente, ser popular. A menudo acababa siendo el centro de atención en las fiestas, cuando corría el alcohol y empezaban a sacarse las drogas. Creo que, en cierto modo, Erin intentaba ocultar algo que le estaba pasando en su propia vida. Ciertas dificultades que tenía, como el divorcio de sus padres, que no le sentó muy bien. Erin suele llamar a sus padres cuando va a llegar tarde, pero esta noche no lo hace. No supe nada de Erin. Pensé en llamar a algunos de sus amigos para ver si conseguía localizarla. Así que, al final, acabé llamando a un montón de gente con la que había salido en algún momento de su vida. Parecía como si nadie la hubiese visto. Así que empezamos a preocuparnos y a preguntarnos dónde estaría. Los Chorny no quieren alarmarse más de la cuenta. Ya han vivido situaciones similares antes. Pero los días pasan y la preocupación se convierte en un gran temor a que haya sucedido algo grave. Ya había desaparecido antes con unos amigos durante varios días, pero nunca dejaba de llamarnos o de informarnos de dónde estaba. Más tarde, aquella misma semana, Debbie y yo hablamos y comentamos que ya iba a hacer una semana. La policía de Brandon abrió un expediente de desaparición e introduce los datos de Erin en una base de datos nacional. Se distribuyen notas de prensa con su fotografía para tratar de conseguir colaboración ciudadana. El investigador jefe del caso es Dallas Lockhart. Su primera misión es interrogar a los amigos y conocidos de Erin. Había teorías que aseguraban que Erin se había ido a correr una gran juerga o que estaba saliendo con alguien y se habían fugado juntos de Brandon, pero no eran más que teorías. Por supuesto, quisimos hablar con la familia antes de nada porque eran los que mejor conocían a Erin y su comportamiento. Luego ampliamos un poco nuestra lista de interrogados para incluir a sus amigos íntimos. Conocí a Erin en un centro de Brandon, en una época en la que ambas lo estábamos pasando mal. Carla de Young. Conocí a Erin de cuando ambas eran pacientes de 14 años que luchaban contra la depresión en un centro de tratamiento para adolescentes. Tenía varios problemas emocionales. Estaba faltando a clase y nos estaba dando algún que otro problema, así que Darcy y yo intentamos encontrar el modo de evitar que abandonase el buen camino. Conectamos enseguida y nos metíamos en líos juntas. Nos pasábamos notas por debajo de la puerta. Teníamos problemas similares en nuestras vidas y además al mismo tiempo. Al abandonar el centro, las chicas están más unidas que nunca. Cuando tenía 17 años, creía que estaba embarazada y mi madre me llevó a hacerme la prueba. Erin me dijo que me esperaría, así que fui a hacerme la prueba, descubrí que estaba embarazada y volví inmediatamente a mi casa para sentarme con Erin y empezar a llorar. Ella me consoló. Significó mucho para mí. Fue un gran alivio tenerla a mi lado en ese momento. Seguro que los amigos de mi hija dicen que era una buena amiga. Intentaba apoyar mucho a su gente y sabía escuchar. Habría hecho lo que hiciese falta por cualquiera de sus amigos. Iría hasta donde fuese necesario por ellos. Dos días antes de su desaparición vino a conocer a mi hijo. Se quedó engandilada con el pequeño y se iba a quedar a pasar la noche, pero al final no lo hizo. Ojalá se hubiese quedado. Desearía haberla detenido a mi lado aquel día. Según Carla, no había forma de alejar a Erin de Michael Bridges, su novio de 22 años, con el que mantenía una relación intermitente. Él confirma que Erin estuvo en su casa la tarde del 21 de abril, justo antes de su desaparición. La primera vez que hablé con Michael Bridges me dijo que había recogido a Erin de casa de su madre y que habían pasado casi toda la noche juntos. Volvieron a casa de él y en apariencia todo estaba en orden. Ella le cortó el pelo, le dio un masaje en un hombro dolorido, le dio consejos de novia y luego, por lo visto, le anunció que iba a dejar la residencia para irse a vivir a casa de una amiga. Michael Bridges aseguró que esa fue la última vez que la vio. Bridges le decía a Lockhart que Erin salió de su casa sobre las once y media de la noche. No ha vuelto a saber de ella desde entonces. No habíamos avanzado nada en determinar a dónde había ido Erin, aunque todavía estábamos comenzando la investigación. Fue entonces cuando los padres de Erin acuden al gran público para pedir ayuda. En una rueda de prensa emitida en todo Canadá, piden a la desesperada que les hagan llegar toda información posible que pueda servir para encontrar a su hija. La policía parecía haberse quedado sin ideas. Habían topado contra una pared y no sabían por dónde tirar. Estaba lejos de encontrar a Erin y era obvio que eso les estaba pasando factura. La familia Chorni se estaba viniendo abajo. En serio, creía que estaba perdiendo la cabeza. Que eso no me podía pasar a mí, que era imposible que algo así fuese real. Creemos que de poder hacerlo ya nos habría llamado. Pero si estás por ahí y tienes miedo de llamar, hazlo, por favor. Queremos saber de ti. Te queremos. En ese punto de la investigación, Erin ya era una persona desaparecida. No teníamos ni cadáver ni escena del crimen. No teníamos testigos que dijesen que Erin se había encontrado con un agresor. Para nosotros era todo un gran misterio. Cuantas más pistas consiguen, más extraña se vuelve la historia. Lo que se presenta es un caso que nadie en todo Brandon podrá olvidar nunca. Brandon, Manitoba, es famoso por ser uno de los lugares más seguros de todo Canadá. Un sitio ideal para familias. Pero en la primavera de 2002, todo el mundo está alterado por la desaparición de la joven Erin Chorni. La familia de Chorni, desesperada por conseguir alguna pista, pide ayuda a todo el país. Si estás por ahí y tienes miedo de llamar, hazlo, por favor. Queremos saber de ti. Te queremos. Casi al instante, se reciben noticias de mal agüero de dos estudiantes locales, unos días después de la desaparición de Erin. Aseguran haber visto algo sospechoso detrás de una iglesia próxima a su colegio. Dos niños están jugando, como suelen hacer los niños. Cuando se encuentran, lo que creen que es un cadáver envuelto en una manta, con el pelo sobresaliendo. Se asustan por lo que ven y vuelven corriendo al colegio donde se lo dicen al profesor. Este se lo comunica a los padres de los niños, que son los que contactan con la policía. Los dos estudiantes estaban bastante seguros de que lo que estaba tapado era un cadáver. Dicimos que nos llevaran al lugar de los hechos, pero tanto la manta como todo lo demás habían desaparecido. No quedaba nada allí. Los investigadores determinan que el aviso de los estudiantes no es más que una balsa alarma, pero no será el único aviso destacado que recibirán los teléfonos de la policía. La rueda de prensa ha despertado el interés del público en la desaparición de Erin y se empiezan a recibir pistas desde todo el país. Había rumores por todas partes. Habían visto a Erin en el este, en el oeste, incluso la habían visto en Estados Unidos. Había informes de que había huido para unirse a una banda callejera. En otros, se decía que trabajaba como prostituta en Toronto. Todo eso agotaba los recursos de la policía. En un momento en el que necesitaban todas las manos disponibles para hacer su trabajo, se veían obligados a perder mucho tiempo y energías investigando todas esas pistas. Perdimos muchísimo tiempo investigando todo eso porque independientemente de lo que nosotros pensásemos, teníamos que analizarlo bien todo. Al mismo tiempo, la familia Chorney empezaba a pagar el precio de estar en una situación tan desagradable. No sabían a quién creer ni qué creer qué era verdad y qué no. Al final, la búsqueda no ofrece ninguna vista que aclare el varadero de la joven. ¿Podría ser que la verdad sobre lo que le ha pasado a Erin Chorney permanezca oculta? Lo único que tuvo una cierta constancia a lo largo de toda la investigación fue que Michael Bridges era la última persona que sabíamos que había estado con Erin antes de su desaparición. La policía investiga más de cerca al antiguo novio de Erin. Lo que descubren resulta preocupante. Michael Bridges era un chico típico, siempre con patalones vaqueros y camiseta, pero que siempre desprendía una hora de confianza. Era un ligón, parecía pensar que era un regalo de Dios para las mujeres. Muchas de las amigas de Erin tenían sus dudas sobre Michael Bridges, ya que pensaban que era un abusón y que podía llegar a ser muy controlador con ella. Controlaba con quién hablaba y a quién veía. Intentamos decirle que se mantuviese alejada de él. Intentamos decirle que se merecía algo mejor. Que no era lo que merecía en su vida. Recuerdo una vez en la que la echó de casa en pleno invierno casi sin ropa. Tuvo que ir a una cabina telefónica para pedir ayuda. ¿Quién hace una cosa semejante? Era muy preocupante. Los investigadores descubren algo todavía más preocupante. Un mes antes de la desaparición de Erin, la relación vivió sus horas más bajas. El 10 de marzo de 2002, Mike, Erin y una amiga de Erin fueron a beber y acabaron en casa de los Bridges. A la hora de acostarse hubo una discusión que acabó en una pelea en la que Mike agarró a Erin por el cuello y la golpeó contra la pared. La amiga de Erin fue en su ayuda y saltó sobre la espalda de Mike, pero él la empujó al otro lado de la habitación y continuó con su ataque a Erin. La pelea por fin llegó a su fin cuando la madre de Mike entró en la habitación, los separó a todos y llevó a las chicas de vuelta a casa de Erin para que pasasen allí la noche. No sabíamos que estuviese pasando algo así, pero cuantas más cosas descubríamos, más seguros estábamos de que él tenía algo que ver con su desaparición. Gracias a la investigación del pasado de Michael Bridges pudimos determinar que todos nuestros esfuerzos deberían centrarse en él y en determinar hasta qué punto estaba involucrado si lo estaba en la desaparición de Erin. Eso implica interrogar más a fondo al novio de la joven. Sobre el papel parecía que sus respuestas estaban preparadas, pero durante el interrogatorio la segunda pregunta que le hice fue muy directa. Le pregunté si era el responsable de la desaparición de Erin y todo cuanto obtuve fue una negación muy débil. No había emociones ni lenguaje corporal en la respuesta. Según sus amigos, un par de semanas antes de su desaparición Erin había decidido que no quería seguir con Bridges. Pero es evidente que él no pudo mantenerse al margen. ¿Cómo consiguió volver a mantener el contacto con ella? Un amigo de Bridges, Bantabee y Sengmany acudió a la policía para contarle un extraño encuentro que tuvo lugar el día de la desaparición de Erin. Bridges le pidió a un amigo que llamase a Erin porque quería hablar con ella. Sengmany pudo oír cómo Bridges parecía discutir con Erin Chorney. La conversación terminó y Bridges quiso ir a casa de su madre para coger su monovolumen. Al llegar Bridges pidió a Sengmany que volviese a llamar a Erin porque todavía no había acabado de discutir con ella. Fueron a una tienda cercana y Mike pidió por tercera vez a Sengmany que llamase a Erin. Hace la llamada, acaban de hablar y Mike dice que van a ir a recogerla. Conducen hasta casa de la madre de Erin que es donde está ella. Entran en el aparcamiento y Sengmany ve a Erin salir del edificio, sube al asiento trasero del vehículo y arranca. Pero por lo visto, tres son multitud. Sengmany se quedó sorprendido cuando Mike lo lleva de vuelta a su casa y se despide de él. Esa fue la última vez que Sengmany vio a Erin en el coche de Bridges. Bounteby Sengmany acepta someterse a la prueba del polígrafo la cual indica que está diciendo la verdad. Locard le pide a Michael Bridges que haga lo mismo pero este se niega. Los investigadores ya no tienen ninguna duda de que Michael Bridges tiene algo que ver con la desaparición de Erin Chorney. Debido a lo que habíamos descubierto durante las primeras fases de la investigación nos pareció que tendríamos que afrontarla como si hubiese sido víctima de una agresión aunque todavía teníamos ciertas esperanzas de que apareciese. Lo que la policía necesita ahora son pruebas concluyentes con las que abollar sus sospechas. No queríamos que subiese que él era el eje principal de nuestra investigación en aquel momento así que le pinchamos el teléfono vigilamos su barrio etcétera. Lo vigilamos muy de cerca con las esperaciones o la ausencia de ellas pudiesen darnos algún indicio del papel que jugó en la desaparición de Erin. En junio de 2002 el monovolumen de la madre de Michael Bridges es sustraído de su casa. No es obra de ladrones sino de la propia policía. Obtuvimos una autorización judicial para coger en secreto el coche de la familia Bridges y llevar a cabo un examen forense. Nuestra teoría era que Erin había sido víctima de una agresión que pudo tener lugar en la casa y que luego se usó el coche para transportar el cadáver o bien podría haber tenido lugar dentro del propio vehículo. La unidad forense trabaja a toda velocidad y con cuidado para encontrar pruebas en el vehículo revisando cada centímetro del interior y del exterior. Buscábamos algo que nos pudiera aportar signos de una pelea así que usamos hemastix y luz ultravioleta. Buscábamos peros y fibras tomábamos muestras de todo. Acabamos frustrados al ver que hicimos todas las pruebas y los resultados seguían siendo negativos. Nos preguntábamos qué estábamos pasando por alto. Los investigadores acuden a casa de los Bridges con una orden de registro para buscar cualquier prueba de que allí se ha cometido un asesinato. Mike nos saludó de un modo que parecía que nos estaba esperando como si aquello fuese un hecho inevitable. Dije claramente que estábamos investigando un caso de homicidio y que Mike Bridges era nuestro principal sospechoso en aquel momento. Básicamente llegamos a su casa y empezamos a buscar todo lo que nos pudiese servir como prueba criminal. La policía de Winnipeg nos ayudó con la investigación. Trajeron una luz forense que nos ayudaría a destacar cosas como pelos, fibra, sangre o saliva. Encontramos un colchón en un sofá cama que parecía tener manchas de sangre y cuando las analizaron los de la unidad forense obtuvieron una reacción positiva. Sin embargo, las pruebas posteriores en laboratorio demostraron que se trataba de un falso positivo y que en realidad no teníamos un colchón con manchas de sangre. Tras un análisis exhaustivo de la casa y del coche no hay ninguna prueba que indique que Erin fue víctima de un ataque. Pero la policía sí encuentra algo que hace que Michael Bridges sea todavía más sospechoso. Una libreta en la que él mismo detalla con todo lujo de detalles la historia que le contó a la policía sobre su última noche con Erin. Era evidente que eso tenía que ver con el interrogatorio al que lo había sometido al principio de la investigación. No conseguí sonsacarle a Mike si había preparado aquellas notas antes del interrogatorio, si había previsto lo que le iba a preguntar o si bien las había tomado después del interrogatorio para recordar lo que me había dicho. Michael Bridges es ahora el principal sospechoso de los investigadores. Pero mientras no se encuentren más pruebas no podrán hacer nada al respecto. Mientras tanto hay alguien que cree que están en el camino correcto con la investigación del asesinato. Alguien que asegura saber lo que le pasó a Erin Journey. Si estás por ahí y tienes miedo de llamar hazlo por favor. Queremos saber de ti. Te queremos. Primavera de 2003. Ya ha pasado casi un año desde que Erin Journey desapareció en Brandon, Manitoba. Aunque se sospecha que ha sido agredida los forenses no han conseguido encontrar nada que vinculie a Michael Bridges el principal sospechoso con la desaparición de Erin. El caso ha producido infinidad de avisos de espectadores y de posibles avistamientos por lo que muchos creen que la joven se ha fugado para comenzar una nueva vida. O al menos así era hasta que se encuentra una críptica carta un año después de la desaparición. Fue una carta entregada directamente a la familia Journey. Al parecer se trataba de una especie de confesión. Alguien aseguraba saber dónde estaba Erin. Era muy desconcertante. En un par de ocasiones la carta definía a Erin como bella. Decía que el suelo estaba congelado y que había intentado enterrarla pero le había sido imposible que sentía mucho lo que había hecho. Era como si no fuese el responsable directo pero como si supiese quién podía ser el responsable. La policía analiza las huellas dactilares de la carta y del sobre. Hicimos un análisis de ADN de la saliva con la que se pegó la solapa del sobre y el propio sello. Al final no conseguimos nada que nos revelase quién estaba enviando esas cartas. Se estaba preocupando mucho de que no pudiésemos identificarlo. Los esfuerzos de la policía son infructuosos pero no tardan en encontrar otra carta igual de desconcertante que aparece en unos baños públicos. Esta parecía haber sido escrita por la persona responsable. Estaba escrita en primera persona y algunos detalles de la carta sugerían que sentía lo que le había pasado a Erin, que se sentía culpable, que se lo había dicho a un amigo y que éste le había recomendado entregarse a la policía. El autor provoca a la policía. Decía que estábamos a punto de encontrar el calabre y que si lo encontrábamos también encontraríamos al culpable de la muerte de Erin. Creíamos que el autor podía ser una mujer que conociese bien a Erin, pero tampoco nos ofrecía ningún detalle específico, ni se hacía ninguna referencia a la comunidad ni nada. Nadie sabía lo que significaban aquellas cartas. Eran muy vagas, con pocos detalles concretos. Se hablaba de que Erin estaba enterrada, de que sabían quién la había matado, pero no había nombres y el misterio era cada vez mayor. Sin ninguna vista para identificar al autor, la policía intenta algo distinto. Poner anuncios en el periódico local. Desean incitar al autor a que contacte con ellos o envíe más cartas que puedan proporcionar nuevas pistas. Y lo consiguen. La respuesta al anuncio que publicamos fue la última carta de una persona desconocida. en ella aseguraba saber que todavía estaba enterrada porque había ido personalmente al lugar y lo había confirmado. Era muy duro para la familia Chorney decirles que Erin estaba muerta en aquel momento. Era algo que no sabía si estaban preparados para aceptar o no. Sin duda, la policía de Brandon estaba frustrada con este caso, que parecía no avanzar. Estaban desesperados por encontrar una solución. Un año antes, Dallas Lockhart había hecho un curso en el que aprendió como llevar a cabo operaciones encubiertas. Cuando Doug Paulson y él se reunieron con la policía montada, se sugirió la posibilidad de montar una de esas operaciones en este caso. Los investigadores se reúnen con la policía montada de Canadá para preparar una nueva estrategia. Nuestra opción más viable era que Erin hubiese sido víctima de una agresión a manos de alguien. Aunque teníamos un sospechoso Michael Bridges, sabíamos que no teníamos un cadáver, ni una escena del crimen identificada, ni testigos, ni tan siquiera una confesión. Pero el antiguo novio de Erin sigue en el punto de mira de los investigadores. Michael Bridges era consciente de la atención que estaba acabando, de los rumores que había en la calle y empezó a dejarse ver, a volverse un ermitaño, a encerrarse en casa. Incluso sus amigos empezaron a alejarse de él, así que Michael Bridges acabó totalmente aislado y casi nunca salía de casa. Se volvió muy introvertido. Para superar el mundo muerto del caso y resolverlo, la policía tiene que recurrir a nuevas ideas. Tras aliarse con la policía montada, organizan una operación encubierta para sacar a la luz todos los secretos de Bridges. El 23 de septiembre de 2003 se lleva a cabo la primera fase del montaje. Una atractiva agente de incógnito simula esta haciendo una encuesta para una emisora de radio local e invita a Michael a que participe en un concurso. El primer premio es ir a un partido de hockey en Calgary. Un mes después le notifican a Bridges que es uno de los ganadores del concurso y que va a ir a Calgary con todos los gastos pagados. Para Michael Bridges aquello era como ganar la lotería, un sueño hecho realidad, una oportunidad única de ver jugar a su equipo favorito. Además, tendría tratamiento aprovechamiento eso. Michael Bridges se lo pasó muy bien en Calgary, pudo ver a su equipo favorito. Fue a un club de striptease, se rió mucho, bebió mucho, se divirtió un montón e incluso conoció a otro ganador del mismo concurso que él y ambos se hicieron muy amigos. Cuando los dos ganadores del concurso regresan a casa, el nuevo amigo de Bridges lo lleva a casa de su madre. La policía lo sigue. Durante los meses siguientes, los equipos de vigilancia observan cómo los dos hombres pasan cada vez más tiempo juntos. Este tipo al que llamaré Brock no tenía nada impresionante físicamente hablando, era bajo y fornido con bigote, un tipo normal. Pero era evidente que llevaba un buen tren de vida y eso llamó mucho la atención de Michael Bridges. De hecho, Bridges ayudó a Brock a encontrar un apartamento en Brandon y este le dijo que quería ampliar su negocio, aunque no dejó muy claro lo que quería decir con eso. A principios de diciembre de 2003, la policía sigue a Bridges y Brock hasta un pequeño pueblo al noroeste de Brandon. Allí, otro hombre pasa a Brock un sobre lleno de dinero. La policía creía que el tipo se llevaba a Bridges a hacer una recogida como si lo estuviese preparando para una misión en el futuro o algo así. Era como una especie de mentor para él. Por supuesto, Bridges no tiene ni idea de que no es más que un peón en un plan muy elaborado, pero si todo va según lo planeado, el mundo no tardará en saber lo que le ocurrió a Erin Journey. Ha pasado año y medio desde la desaparición de Erin Journey. La policía de Brandon, Manitoba, sigue vigilando a su único sospechoso, Michael Bridges, a quien tienen cada vez más controlado gracias a una elaborada operación en cubierta. La policía creía que una operación en cubierta conocida como Gran Jefe o Señor Grande sería el modo ideal de avanzar en la investigación. El objetivo era encontrar a Erin Journey, descubrir qué le había pasado y saber si Michael Bridges tenía algo que ver con su desaparición. A la policía también le hubiese valido saber que no tenía nada que ver y eliminarlo como sospechoso. Tras ganar un viaje a Calgary, Bridges empieza a quedar mucho con otro ganador del concurso, un hombre llamado Brock que ha acogido a Michael. Bridges no tiene ni idea de que su nuevo amigo es un agente en cubierta. Los dos hombres se reúnen a menudo para comer y tomar unas cervezas. Un día, el nuevo amigo de Bridges recibe una llamada de alguien a quien llama el jefe y recomienda a Bridges para un trabajo en lo que parece ser un sindicato de crimen organizado. Michael Bridges empezó a subir muy rápido por la escalera del éxito. Había dejado de ser un observador silencioso para empezar a tener la responsabilidad directa de realizar entregas. Tenía mucho más poder, algo que le alegraba mucho. A medida que medraba se sentía cada vez más cómodo con esa gente. Creía que tenía mucho en común, que aquel era el tipo de gente con la que quería pasar su vida. Lenta pero inexorablemente, Brock empieza a ganarse la confianza de Michael Bridges y se aprovecha de su deseo de conseguir dinero fácil y disfrutar de una buena vida. Pero si Bridges quiere pasar a formar parte de la organización, antes tendrá que revelar al gran jefe algún crimen que haya cometido en el pasado. Aunque nunca se dijo explícitamente de qué organización se trataba, Michael Bridges tenía claro que no era un grupo en el que le bastase con el dinero para entrar a formar parte de él. Tenías que demostrar tu lealtad durante un tiempo, luego subir de escalafón realizando varias tareas menores y demostrar que se podía confiar en ti. Lo fundamental para tener éxito en esta organización era ser honesto sobre uno mismo y sobre las cosas en las que te habías visto involucrado, sobre lo que habías visto. Para darle credibilidad a este punto, los agentes encubiertos montan una escena para Bridges. La policía montó un escenario en el que había desaparecido un dinero y que la novia de un miembro de la banda había huido con él. Brock se llevó a Bridges con él para seguir a esa mujer hasta una habitación de un motel al norte de Winnipeg. Mientras Bridges se quedaba en el coche observando, Brock entró allí y simuló agredir a la mujer, que era otra gente encubierta. Fue una actuación digna de Hollywood, con cápsulas de sangre, tirones de pelo, ropa rota, tirándola a la cama, lanzándola contra el marco de la puerta. Bridges creyó que todo era real cuando vio a Brock salir con los nutillos manchados de sangre y todo. Por supuesto, todo eso no era más que un montaje para que Bridges se sintiese más cómodo hablando sobre la violencia contra mujeres, algo que allanase el camino para que la investigación pudiese avanzar. La policía esperaba que la investigación avanzase hacia una confesión de lo que Bridges le había hecho a Erin Journey. Le dejaron bien claro a Michael Bridges que tenía que ser muy honesto con el jefe de la organización, que tenía que confesar todo lo que hubiese hecho en el pasado y que pudiese tener repercusión sobre él o sobre la organización, pero que daría igual lo que hubiese hecho, que el jefe era todopoderoso y siempre lo sabía todo, que podía ocuparse de cualquier problema. Pero si no era sincero con el jefe, éste lo acabaría descubriendo. Casi dos años después de la desaparición de Erin, la operación encubierta afronta su reta final. Michael Bridges se reúne con Brock en un restaurante para preparar su encuentro con el gran jefe la semana siguiente. Toda la conversación se está grabando sin que él lo sepa. Michael Bridges había hablado muy poco de Erin Chorney a la organización y cuando lo hacía nunca la llamaba por su nombre. Pero sabía que el encuentro con el jefe era inminente y tenía que tomar una decisión importante. Era el momento de contar la verdad sobre Erin y sobre su pasado. Bridges describe a Brock todo lo que había pasado alegando que fue un terrible y trágico accidente. Tuvieron una gran discusión y aseguró que fue Erin quien lo atacó. Él la empujó lleno de rabia y ella se cayó. Dijo que eso no debería haber pasado, que fue un trágico accidente. Brock no muestra ninguna reacción dado que no quiere mostrar sus cartas todavía. Quiere que Bridges piense que es el tipo de historias que oye constantemente, el tipo de problemas que pueden hacer desaparecer sin dificultad. En Brandon, Manitoba, se está llevando a cabo una elaborada operación en cubierta. Es la última oportunidad que tienen los detectives de descubrir de una vez por todas si Michael Bridges es el responsable de la desaparición de la que fue su novia, Erin Chorney. Como parte del montaje han hecho creer a Bridges que podrá unirse a una poderosa organización criminal pero que tiene que confesar todos sus crímenes del pasado en un encuentro cara a cara con el jefe del sindicato. Bridges le ha contado a su amigo Brock que Erin murió en un trágico accidente pero los investigadores no se lo creen. Cuando Brock regresa con sus compañeros de la policía y comentan lo que le había dicho Bridges todos están de acuerdo en que aquella historia esconde mucho más de lo que Bridges les ha contado. Tienen que encontrar el cadáver de Erin así que deciden que Brock vuelva con Bridges y descubra exactamente lo que pasó aquella noche. Bridges y su amigo vuelven a quedar al día siguiente. Esta vez Michael se muestra más explícito con los detalles. Tras contarle a Brock parte de la historia creo que Bridges se sintió aliviado pero al mismo tiempo sintió la necesidad de aclarar exactamente lo que había pasado y reveló que no había matado a Erin de un empujón sino que había sido a sangre fría. Le contó cómo la había estrangulado hasta matarla para luego enterrarla en un cementerio cercano. Era un panorama desconcertante. Brock y Bridges estaban en un restaurante lleno de gente con personas disfrutando de su desayuno o de una comida temprana mientras Bridges revelaba los detalles más íntimos de uno de los homicidios más importantes que se hubieran vivido en esta comunidad. Bridges llevaba a gente encubierto al lugar donde ocultó el cadáver de Erin. Bridges fue al cementerio en el que trabajaba su padre y vio una tumba reciente en una zona aislada. Tras matar a Erin a medianoche volvió a esa tumba y cavó cinco metros. Metió el cadáver dentro y lo cubrió. Bridges dijo que la tumba estaba marcada con el apellido Borowski o Borotzi. Pudimos confirmar que una señora apellidada Borotzi había muerto en enero de 2002 y que su lugar en el cementerio estaba efectivamente donde Mike había descrito. Conseguimos una orden judicial para examinar la tumba. Más tarde aquella misma noche el equipo forense usa un martillo neumático para excavar pequeñas secciones de la tierra congelada. Los cinco primeros intentos resultan infrutuosos. Era una operación encubierta. El juez fue muy claro en los términos. No debía afectar en nada a la tumba que había debajo. Fuimos respetuosos. Nos movíamos sobre los dos metros y medio y estábamos ya en el sexto agujero. Una de las cosas que había sonsacado a Bridges nuestro agente encubierto era que la había envuelto en bolsas y que había usado una manta y fue precisamente un pedazo de esa manta lo que encontramos. Si lo sabía era que estaba allí viéndola en aquel momento o que había sido él. 12 de febrero de 2004 en una habitación de un hotel de Winnipeg el equipo de vigilancia se prepara para la última confesión de Michael Bridges la que hará ante el gran jefe. Aunque la policía tenía una confesión grabada lo que querían era conseguir la confesión en vídeo. Michael Bridges le contó muy poco sobre Erin Chorney a la organización. Nunca mencionó su nombre pero sabía que esa reunión era con el gran jefe y tenía que tomar una decisión muy importante. Podía hablar claramente de lo que había pasado o bien podía afrontar las consecuencias de no hacerlo. ¿Revelará Michael Bridges lo que ocurrió aquella noche de abril? La policía quería cerrar el caso sin dejar ningún resquicio por el que Bridges pudiera escapar. El escenario era una especie de prueba de vestuario poco antes de que el jefe entrase en la habitación. Brock le sugiere repasar la historia de Bridges una vez más para asegurarse de que están todos los puntos sobre las sillas y Bridges realiza la confesión más reveladora de todas. Bridges le dice a la gente encubierto que la noche que llevó a Erin a casa discutieron. Cuenta cómo la agarró por el cuello y la estranguló hasta que cayó al suelo inconsciente. seguía respirando pero él decidió que no le quedaba otra que acabar lo que había empezado. Llenó la bañera de agua y le mantuvo la cabeza sumergida durante varios minutos. Daba miedo oír a Michael Bridges contar con todo lujo de detalles cómo acabó con la vida de alguien a quien aseguraba amar. Parecía no arrepentirse extrava ninguna emoción. Simplemente estaba recordando una serie de acontecimientos. Claro está Brock tuvo que mantener la compostura en todo momento y no mostrar ninguna reacción visible pero es obvio que por dentro estaba ardiendo. El agente tiene una pregunta más para Michael Bridges. ¿Por qué había dicho al principio que la muerte de Erin había sido un accidente para luego cambiar la historia? La policía quería asegurarse de que Bridges no estuvo en ningún momento presionado o obligado a dar un falso testimonio o bien a exagerar lo que había hecho. El policía le preguntó por qué su primera historia sobre lo sucedido a Erin era tan parca en detalles y por qué la había cambiado. Bridges dijo que simplemente se puso nervioso ante la idea de dar demasiados detalles sobre un crimen tan horrible. Tras responder todas las preguntas de los investigadores y con la comisión grabada en vídeo solo queda una escena por representar. Pero no sería con el gran jefe como esperaba Bridges sino con la policía de Brandon. Cuando tuvimos la confirmación de que se había conseguido la confesión definitiva el resto del plan evolucionó solo. Teníamos una orden judicial preparada para poder ir a la tumba en la que se había encontrado el cadáver de Erin. Tras dos largos años el misterio de la desaparición de Erin Journey ha sido resuelto. Estábamos contentos de poder llevar al culpable ante la justicia y de haber podido devolver a Erin a su familia. Al mismo tiempo era la prueba definitiva de que Erin estaba muerta y de que nunca regresaría con los suyos del modo que ellos deseaban. Nos llevaron a una habitación dijeron que tenían algo que contarnos y nos comentaron que habían arrestado a Michael Bridges y que éste había dicho que Erin estaba en una tumba del cementerio de Brandon. Estoy seguro de que nadie habría querido que Erin fuese asesinada de aquel modo. Al final todo fue un simple asesinato a sangre fría. Cuando descubrimos lo que había pasado era como si nuestras peores pesadillas se hiciesen realidad. Algo en lo que habíamos intentado no pensar. Es una sensación que espero que nadie que conozca tenga que experimentar nunca. Sonó el teléfono y contestó a mi novio. Dijo que era Debbie y me lo pasó. Yo tenía mucho miedo de ponerme porque super instante que serían malas noticias. Cogí el teléfono y la saludé y me dijo que había malas noticias. Me hundí. Me vine abajo sin que hiciese falta que me dijese nada más. En junio de 2005 Michael Bridges es juzgado por el asesinato en primer grado de Erin Chowney. Se encuentra cara a cara con el policía encubierto que lo detuvo. Al final Bridges reveló algo que solo el asesino podía saber. Lo cierto es que fue Michael Bridges quien se condenó a sí mismo con sus propias palabras y acciones. 29 de junio de 2005 tras una breve deliberación el jurado encuentra a Michael Bridges culpable de asesinato en primer grado. Se le condena a cadena perpetua sin libertad condicional pero tras resolverse un misterio que era otro. ¿Quién escribió las cartas anónimas? Nunca se descubrió quién había escrito las cartas. Creo que se dejó de investigar sobre ellas cuando Bridges fue arrestado y el caso acabó en los tribunales. No había nada que pudiésemos hacer. Fue muy frustrante recibir esas cartas y actualmente todavía no sabemos de dónde salían. Profesionalmente hablando se puede decir que esta investigación fue única para la policía de Brandon. Espero no volver a haberme involucrado en nada semejante nunca más.